Acá vamos por Avenida 8 de Octubre, Montevideo, Uruguay. Mostrándole un poquito de la ciudad de Montevideo también. Autónoma, Aracudio, Uruguay. No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechando que hoy es un día muy bonito de sol y que tuvimos que venir a Montevideo entonces le hacemos el recorrido por acá para hacerlo diferente para los que son de otros países Montevideo es la capital de Uruguay les cuento que casi toda mi vida viví acá que no hace tanto que vivo allá en Pinamar y por suerte no estamos muy lejos Montevideo en Familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo los videos un poco más largos porque tengo que llegar a las horas de visualización. Le agradezco a todo el que pueda mirar desde el principio hasta el final. Como siempre les digo, muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Ahí están arreglando la calle. Muchos edificios antiguos por esta avenida y muchos comercios también. Hoy hay bastante tránsito. Esta avenida siempre es muy conjugida con mucho tránsito. Como ven, tenemos muchos árboles en la ciudad también. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esta calle se llama pan de azúcar. Miren qué bonita carbolada que es. Miren qué bonita. Miren qué bonita carbolada que es. 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 Hacía muchos años la verdad que no venía por esta zona. Miren qué bonita carbolada que es. 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 Tienen sus hojas los árboles, me gustan las tonalidades, como les decía, del otoño, es una estación muy linda, junto con la primavera que es tan bonita también. Y bueno, ahora tuvimos que parar por el semáforo. No, 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 no. Acá estamos en la cruz de Carrasco. Ahí hay un monumento a la cruz de Carrasco. Pero no se ve mucho porque está atrás de los carteles. No, 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 no. La verdad está precioso el cielo, no hay ni una sola nube. No, 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 no. ¡ reaching out. ¡Suscríbete! 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 mucho, vamos a ir dejando el vídeo por acá muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo vídeo, que tengan un excelente día